La encuesta que se le hizo a algunos contribuyentes y que tiene que ver con que informaran a través de qué medios de comunicación se informan o a qué periodistas escuchan. Según lo que he podido saber a través de los medios, yo la encuesta no la tuve en mano, es lo que pude saber a través de los medios y lo que algunos compañeros me manifestaron que se produjo aquí en Bahía Blanca. ¿Con qué objetivo? La verdad es que no lo tengo presente, entiendo y de acuerdo a lo que dice el administrador, tiene el solo efecto de buscar o de orientar la pauta publicitaria que tiene el organismo hacia aquellos mejores comunicadores o que más escuchan. La verdad que si es así, no lo sé. ¿Estaría bien, digo, direccionar la pauta publicitaria? Entiendo que no, pero bueno, evidentemente la pauta es una facultad del administrador federal y él decidirá a quién se la otorga, ¿no? Quizá debía hacerlo con un mecanismo más democrático, pero bueno. Cerra y aquí en Bahía Blanca esa encuesta ya está circulando, me decía, para algunos contribuyentes. Según me comentaron los compañeros, esa encuesta se hizo ayer exclusivamente y de acuerdo al número de entrevistados fue 45 personas nada más. O sea, nosotros tenemos mucha más gente en la agencia, pero bueno, se le hizo un número reducido de gente. La encuesta creo que era de tipo online, o sea, se le iban haciendo las preguntas y contestando en un sistema online, no era escrita aparentemente, por lo que me comentaron aquí los compañeros. ¿Y esta encuesta va a seguir, va a continuar, se van a buscar nuevos contribuyentes? No, eso no lo sé, ellos no tenían esa información, les pidieron que la hicieran ayer y eso fue lo que hicieron, pero más de eso no sé. ¿Y están direccionados, digo, a estos contribuyentes? ¿Lo saben, digo, X personas, condiciones económicas, sociales? Que yo sepa, no, ellos no me manifestaron que hayan tenido que elegir a una determinada persona, simplemente dentro del cúmulo de gente que viene a ser atendida por el organismo han elegido algunas personas o las personas se han ofrecido a hacerlo porque la encuesta era voluntaria, ¿no? De hecho, nosotros atendemos más de 300 personas por día y solamente tengo entendido que le hicieron 45, así que hay un grupo grande que se ha negado a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.